¡Largaron el premio Consultants Bid! ¡Primer turno! Sara en el lucha, los competidores tratan de hacer la delantera por dentro del 3, estira a cuerpo y medio, ventaja sobre el 1, gana terreno en la tercera ubicación, el 4, este viene presa yendo al 11, más atrás el 12, por el centro de la pista viene corriendo el 13, este viene presa yendo al 9, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 10, más atrás gana terreno el 15, este viene presa yendo al 5 y al 16, van en busca llave la señal de marcatoria de los 800 metros con lucha intensa en la verantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 12 por dentro del 11, en la tercera ubicación viene corriendo más atrás el 13, cuarto lo viene haciendo por el lado, interior de la pista el número 3, más atrás ganando terreno el 9, muy abierto lo viene haciendo el 10, este precede al 4 por el centro de la pista el 5, por dentro el número 1, enfrentan la señal de los 500, hacen el ingreso al tiro derecho final, lo hacen estos instantes y hay lucha en la verantera, por el lado, interior de la pista se filtró el número 1, pasa a comandar la carrera, va estirando ventaja sobre el 12, más atrás el 11, descuentan los últimos 300 metros para el disco, como puntero el 1 en la verantera, estiró varios cuerpos de ventaja sobre el 11, más atrás atropeza por dentro el 6, descuentan los últimos 100 metros para el disco, y corre fácil la vanguardia número 1, pocos metros para el disco, se va a imponer el competidor número 1, clara ventaja sobre el 11, tercero varios cuerpos el 6, cuarto por dentro el 2, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!